Ante la situación que atraviesan algunas comunidades indígenas de la costa caribe con colonos, diferentes grupos pastorales están al frente de las comisiones comunitarias de paz tratando de elevar una propuesta al gobierno central para que proceda a legitimar los derechos ancestrales, dijo el pastor Norman Marenco. Pero también otros nicaragüenses que han sido desplazados por algunas circunstancias y que están llegando al Caribe Norte y al Caribe Sur, puedan ellos respetar a las autoridades ancestrales y en ese sentido pueda haber una armonía en el uso aún amistoso de la tierra. Porque una cosa es llegar con violencia y no solamente con violencia hacia su prójimo, porque ya hemos visto que han habido muertes en diferentes lugares de las regiones de Guaspán, las zonas protegidas y Santa Clara y otros lugares más ahí, ¿verdad? Lo que le llaman la región Aura, Aureas, algo así, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, Lamberto Chou, que es miembro del Consejo de Ancianos de Guaspán, ha estado en comunicación conmigo y Lamberto Chou es un líder eclesiástico, es un líder pastoral. Ismael Gutiérrez o Ramírez, Ismael Ramírez, es un líder eclesiástico también de la región Atlántico Norte y ellos han estado sirviendo como mediadores en algún momento en esos sectores donde lastimosamente la sangre de hermanos ha sido derramada. Tenemos ahí a varios miembros de las diferentes iglesias, los consejos pastorales están no solamente en el púlpito, están en los territorios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la iglesia como pregonera de un evangelio de paz está materializando ese evangelio en el diálogo, en la conversación, en el entendimiento, en proceder como manda la ley. Marínco recordó que las iglesias continúan avanzando en jornadas de oración para que el país pueda entenderse y enrumbarse por los caminos de conversación. Por los caminos de la justicia, pero también por los caminos del entendimiento primeramente con Dios. Noticias 12, Darlen Tellez.